Se pudo conocer mucho en detalle las cuestiones del presupuesto. Hoy se va a hacer una explicación general de lo que representa la proposición. Es muy diferente, desgabra, la participación, la conversación, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad. Y veo seguramente lo que van a seguir estallándose sobre el ritmo, la proposición. no ha acompañado el encargue y ya no ha dicho que tampoco va a acompañar el acto de los 200 años por el momento se llama que no hay que pasar sus consideraciones particulares y eso sería el tratamiento general que tuvo que ser en la situación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.